Buenas tardes, iniciamos la semana con una desagradable información porque se ha registrado un incendio de magnitud en la zona del Tercer Anillo y Avenida Cristo Redentor. Tenemos lo último en información rápidamente con nuestra unidad móvil Edmundo Gutiérrez. Adelante por favor. ¿Cómo están Nicole? Muy buenas tardes. Es exactamente aproximadamente a las 11 de la mañana que se inició este incendio voraz en el Shopping Fidalga, donde ha consumido bastante o gran parte, mejor dicho, de este centro comercial. El fuego era incontrolable hasta el momento. Continúan los bomberos trabajando en el lugar. No pueden sofocar las llamas en su totalidad. El incendio es grave. Hay personas que están afligidas porque el incendio, el fuego ha consumido harta mercadería, varios puestos. Afortunadamente no hay personas heridas de gravedad. Algunas personas sí han salido intoxicadas. En su mayoría bomberos, del equipo de bomberos, ya han sido evacuados algunos a centros de salud. Continúa el trabajo. Vamos a hablar en vivo y en directo en la red Bolivisión con el subcomandante de la policía, Igor Echegaray. Escuchemos, por favor. Comandante, estamos en vivo para la red Bolivisión. Por favor, ¿cuál es el informe que nos puede brindar sobre este hecho? Bueno, volvemos a repetir. Estamos ya prácticamente controlando acá la infraestructura. Estamos en un segundo proceso de controlar primero las llamas, posteriormente proceder al enfriamiento de la infraestructura y posterior y finalmente realizar el ventilaje correspondiente para evitar que se vuelvan a avivar. Es importante que tengamos niveles de coordinación desde hace unos momentos, puesto que la ley de bomberos establece que el núcleo central de estos incidentes es bombero, en razón de la cual se tiene que trabajar. Y aquí, lamentablemente, es importante resaltar que la ciudadanía también tiene que colaborar. Mire, imagínese, vienen los ciudadanos más a sacarse fotos, selfies, a filmar como si se tratara de un espectáculo. Comandante, ¿se saben cuáles serían las causas de este incendio de manera preliminar? Todavía no tenemos la referencia, lo que sí, seguramente ha habido un detonador específico que haya producido las llamas, pero estamos trabajando en ello. Será el informe de bomberos oficial, posterior de haber controlado, ventilado y está ya prácticamente fuera de todo riesgo, que se emita de una forma posterior. ¿Zonas atrapadas habían, comandante? No, hemos evacuado a toda la gente, incluido aquellos propietarios y responsables de vehículos que dejaron acá en el parqueo. Hemos procedido a realizar, en este caso, el resguardo de la instalación. Nos olvidamos que tenemos cajeros acá, entidades financieras, que también aprovechando estas circunstancias, los antisociales pueden apropiarse de lo ajeno. Entonces, hemos trabajado en todos los niveles. ¿Todavía, comandante, no se ha logrado controlar las llamas en este momento? No, ya prácticamente, como ustedes podrán apreciar, ya hay prácticamente ya escasos focos de calor. Había dos hasta hace rato. Seguramente ya han controlado. Se está procediendo a enfriar la infraestructura y posteriormente para ventilar ya las cosas se van a normalizar. Muy bien, palabras del subcomandante de la policía, Igor Echegaray, pero como vemos en las imágenes, todavía continúa saliendo humo de las instalaciones del Shopping Fidalga. En este momento todavía no se ha logrado controlar las llamas. Nicole, comentarle que esta es la quinta vez que uno de estos supermercados se incendia, uno de estos centros comerciales. La primera vez 2006, luego 2008, 2009, 2011 y finalmente en la actualidad, año 2018, en las imágenes que estamos viendo en este mismo momento. Por este otro lado, quiero mostrarle cómo está acordonada toda la zona para que las personas no pasen, no ingresen y no perjudiquen el trabajo de la policía, de los bomberos que están trabajando arduamente, bomberos de la policía, bomberos de la alcaldía, bomberos voluntarios se han hecho presentes para poder coadyuvar en este trabajo, en esta operación de sofocar las llamas y también de rescate de algunas personas que todavía quedaban dentro o en la parte de arriba, que habían logrado huir a la parte de arriba del supermercado. Todas estas personas que vemos en este momento en las imágenes son quienes han logrado salir de dentro del supermercado. Ellos estaban dentro del supermercado, dentro del patio de comidas, realizando sus quehaceres diarios a cuando se registró este voraz incendio que ha consumido gran parte de este centro comercial. Ellos afortunadamente pudieron salir, no hay personas fallecidas afortunadamente, tampoco heridas. Por este lado quiero mostrarles, hay algunas personas que serían propietarios, propietarios de las tiendas, de los comercios que habían dentro del Shopping Fidalga. Vamos a tratar de conversar con ellos. Señor, breve, por favor, ustedes son algunas personas que tenían sus puestos aquí dentro. Sí. ¿Puedo entrar? ¿Ustedes estaban dentro, señor, cuando ocurrió esto? No, 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 nosotros llegamos a ver el incendio. ¿Ustedes son propietarios? Sí, son propietarios de una tienda que está ahí adentro. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? En absoluto, nada, nada, nada. ¿No han dado información? Nada, 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 en absoluto. ¿Su tienda de qué era, señor? Ropa. ¿Ropa? Sí. ¿Todo se ha quemado, no saben? Nada, en absoluto, nada, nada, nada. Es una humadera, no se ve nada. Muy bien, como vemos, en este lado están todas las personas que tienen sus comercios, sus tiendas dentro de lo que era el Shopping Fidalga. En este momento los bomberos continúan dentro, sin dejar ingresar a nadie, absolutamente a nadie, por la seguridad. Incluso los medios de comunicación han sido retirados a la vereda de enfrente por la misma precaución que hay que tener, ya que podrían haber incluso garrafas dentro de lo que es el patio de comidas. Estamos justo enfrente de lo que es el patio de comidas. Vamos a tratar de conversar con otras personas. Señora, usted también tenía su puesto aquí dentro. Estamos en vivo y en directo. No, no, yo soy pariente, yo soy prima de los dueños. ¿Usted estaba adentro? No, 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 no estaba. Yo llegué ya a la noticia. ¿Ha llegado a ver las tiendas? Sí, no, he llegado a ver el incendio. No he visto las tiendas, nadie ha visto. Toda esta, estaba... Así como ustedes lo ven, ¿no? Nadie puede entrar. No, nadie puede entrar, por seguridad nadie puede entrar. Nadie sabe qué pasó, nada. Por seguridad no se puede ingresar. Señor, afligidos por su comercio, por su mercadería. No, por el desastre que está habiendo en estos momentos, ¿no? De unos capitales de mucha gente, ¿no? Eso es lo que me aflige. ¿Qué es lo que tenía usted dentro? No, vine nomás a tratar de ayudar si se podía ayudar. Muy bien, perfecto. Ese es el testimonio de algunas personas que han llegado al lugar incluso para ayudar. De las instituciones aledañas a este centro comercial llegaron algunas personas con extintores para poder entrar al lugar y tratar de sofocar las llamas. Pero no se pudo, ya que era ya muy fuerte el incendio, no se pudo sofocar con agua, con extintores. Muchas personas tuvieron que salir del lugar debido a que todo el humo se extendió de manera muy rápida y las llamas. Y tuvieron que esperar a que llegue el equipo de bomberos que comience con el trabajo para poder extinguir estas llamas. Este incendio continúa todavía, no ha sido sofocado. Como podemos ver en las imágenes, quiero comentarles, han roto varias ventanas, han roto paredes para que pueda escapar el humo y para que puedan entrar los bomberos y poder rociar de agua estos focos de calor que nos mencionaba también el subcomandante de la policía, Igor Echegaray. Esta es la situación, compañeros, desde el tercer anillo interno de la avenida Banzer. En el tercer anillo externo justamente se encuentra otro equipo de la red Bolivisión quien nos informa que el surtidor del lugar también ha sido acordonado, se ha cortado todo el sistema de luz para evitar también cualquier tipo de tragedia y se ha evacuado a todas las personas del lugar como medida de precaución. Se conoce, Edmundo, que el incendio inició cerca de las 11 de la mañana. Usted nos mostraba en los avances informativos precisamente acerca de las personas que fueron evacuadas, pero ¿cuál es el estado en el que se encuentran estas personas? ¿Fueron llevadas hasta algún centro médico o dónde están? Usted nos cuenta, por favor. Nicole, comentarle que algunas de las personas que fueron evacuadas se conoce que sería porque sufrieron intoxicación debido al humo que desprendía este incendio. Se conoce que algunas fueron llevadas a centros médicos y otras fueron atendidas aquí mismo por los equipos del Servicio de Salud de la Alcaldía y también de bomberos quienes les administraron oxígeno para que ellos se puedan recuperar. Les dieron agua también para que ellos pudieran recuperar sus energías y también poder salir del lugar debido a su estado de salud, que no es el adecuado para estar aquí. Hay algunas personas incluso de los transeúntes que se encontraban por el lugar que también sufrieron intoxicación leve. Afortunadamente no ha pasado a mayores, Nicole. Hay información también de presuntos saqueos, robos en una heladería. ¿Qué información nos puede dar, por favor? En este momento se conoce, Nicole, justamente que algunas personas estaban sacando objetos de las tiendas que todavía no se habían incendiado para evitar que se quemen y lo que hizo la policía en ese momento fue también acordonar la zona para evitar algún tipo de saqueo. Todavía no podemos confirmar esa situación. Es un rumor que se escucha justamente por este lugar, pero la policía ya ha controlado la situación y como lo mencionaba el subcomandante Igor Echegaray, se realizó esta operación para evitar también presuntos o algunos saqueos por parte de personas inescrupulosas que aprovechan la situación para robar lo que no es suyo, Nicole. En el segundo piso precisamente de este supermercado hay un negocio de venta de artículos del hogar. ¿Qué se conoce? ¿Qué información hay referente a esto en Mundo? Justamente le mostrábamos en imágenes que también el segundo piso habría sufrido daños por el fuego. También tenemos imágenes que en momentos nada más vamos a emitir en nuestros noticieros al día. El fuego se ha extendido porque casi todo el centro comercial no se conoce todavía la situación de algunos puestos que están en el segundo piso, ya que no hemos podido entrar, la policía tampoco ha podido entrar, los bomberos recién están tratando de ingresar por algunos puntos para poder sofocar las llamas al interior. Esa información indicaron que nos los brindarán en momentos nada más cuando se pueda calmar la situación, cuando se puedan sofocar las llamas. Los focos de calor en su totalidad, Nicole. Estamos viendo imágenes justamente de lo que sucedía hace unos cuantos minutos atrás, precisamente donde se puede notar la poca visibilidad en esta zona por la humareda registrada, lo cual también se pide precaución a las personas y conductores que están circulando por esta avenida muy concurrida y este supermercado también muy conocido. Ahora quiero consultarle, por favor, hemos escuchado las declaraciones del subcomandante de la policía. Ahora, ¿se ha visto por ahí alguna visita tal vez o que ha ido la propietaria de este supermercado? ¿Alguna declaración importante que pueda dar ante la prensa, ante la población, ante la gente que está desesperada en este lugar? Hasta el momento, Nicole, no se le ha visto a la propietaria de esta red de supermercados, de esta red de centros comerciales en el lugar. Algunos encargados sí están en el lugar fiscalizando lo que es la operación para sofocar este incendio, pero han preferido no brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Prefieren guardar en reserva todavía la información de qué es lo que habría sucedido, qué es lo que habría provocado este voraz incendio que ha consumido casi en su totalidad todo este centro comercial, Nicole. Nosotros estaremos a la expectativa para ver si es que justamente la propietaria llega y nos puede brindar una información de qué es lo que habría sucedido. Recordemos también, Nicole, y como le decía hace un momento, es la quinta vez que un supermercado o un centro comercial, mejor dicho, de esta línea se incendia, el primero en el año 2006, luego 2008, posteriormente 2009, luego en el año 2011 y el último, el del tercer anillo de la avenida van a ser donde actualmente nos encontramos, Nicole. Hay peligro tal vez en la zona, sabemos que hay un surtidor cerca. ¿Cómo se está manejando esto? Justamente hace un momento le decíamos, Nicole, que la policía ha acordonado toda la zona para que las personas no pasen la medida de seguridad. El surtidor también ha sido acordonado y evacuado por quienes se encontraban ahí, también por efectivos policiales, para evitar algún tipo de catástrofe. Si es que las llamas llegasen a extenderse también hasta este centro de abastecimiento de combustible, se ha cortado también toda la electricidad en la zona para evitar otro tipo de cortocircuito causado también por las llamas. En este momento vamos a tratar de llegar hasta el otro lado para mostrarles en imágenes cómo se lleva a cabo la situación, la operación en el tercer anillo externo donde también se encuentra ubicado este shopping Fidalga. En las imágenes estamos viendo ya lo que es la avenida Banzer, que también está acordonada por efectivos policiales para evitar el paso de personas y que no puedan exponer sus vidas ante esta tragedia, si se puede llamar así, que es lo que ha ocurrido en este lugar, Nicole. Muy bien, Edmundo, esto es lo último en información que le estamos mostrando en estos momentos. Vamos nosotros a continuar con este informe más adelante. Le agradezco. De manera exclusiva les vamos a mostrar imágenes de cómo fue rescatada una trabajadora dentro del supermercado que se incendiaba en el tercer anillo y avenida Banzer. De esta manera es que varias personas intentan ayudar a una joven que había quedado atrapada al interior del supermercado del shopping Fidalga, el cual está envuelto en llamas. La situación hasta el momento continúa siendo incontrolable y el esfuerzo de las personas que tratan de rescatar a esta joven, la cual se encuentra afligida, se encuentra totalmente en shock debido a que no era rescatada hasta que llegaron estas personas que junto con esta escalera están haciendo todos los esfuerzos para poder salvarle la vida. ¿Dónde están? ¡Sontana, montana, tranquilo! Y a continuación vamos a escuchar relatos de algunas personas que pudieron presenciar este incendio. ¡Vamos, señores! Por medida de seguridad, por la parte del frente, por favor, colaboremos. No puede decir, no puede decir que se empezó a incendiar todo, primero por acá, por la parte de la cocina. ¿Por la parte de la cocina? Sí. ¿Eso circuito? Eso sí, porque se vuelve a cables quemados. ¿Qué presuma usted? ¿Por qué te ha pasado? Un fallo técnico de los cables. ¿El fuego se extendió de manera voraz? Rápido, muy rápido, muchas veces se extendió. ¿Ustedes qué hicieron en ese momento? No, tuvimos que evacuar a la gente. Enocuar a la gente, mucha gente. Bueno, aparentemente él se encontraba adentro, ¿no? Sí, de adentro de cocina, ¿no? ¿Cocina? Sí. ¿En qué estado? Estaba como... Era... Estaba un poco regular, no está... Tenemos más información a esta hora de la tarde, sobre lo que está pasando en el tercer anillo y avenida Avanzer sobre este incendio. ...es radical y después se va a hacer una investigación que la hará la policía, los bomberos de la policía, para poder realizar un levantamiento, identificar las causas, los motivos, para después poder terminar esta evaluación. ¿Se han realizado daños personales? Hasta el momento hay puro daño material, todas las personas fueron evacuadas en su momento, hubieron muchos rumores de gente que podía estar en el interior, así que mandamos de las diferentes unidades, grupos con respiración autónoma, para que puedan hacer un barrido en todas las áreas donde se descartaron, hubieron personas que pudieron estar intoxicadas, este humo es altamente tóxico, por eso, por un lado, pedimos tranquilidad a la población, porque está controlado el incendio, pero que eviten respirar este humo altamente tóxico, aléjense, ya que esto puede tener daños, consecuencias de salud a sus vidas. ¿Se ha solicitado incluso ayuda con el sistema de Saguapac? Así es, hablamos, coordinamos con CRE, con Saguapac, con todas las unidades, parte de la gobernación ha mandado también a Guatero, hemos estado trabajando en equipo, posterior a este evento, también vamos a pedir una evaluación de todos los grupos de primera respuesta, que gracias a este trabajo de prevención, hemos podido coordinar de mejor manera en este momento, pero aún se necesita trabajar más, y vamos a seguir trabajando para darle la respuesta inmediata que necesita. Ingeniero, a este lado se decía que habían algunos depósitos, con algunos productos bastante inflamables, ¿qué se está realizando en este lugar? ¿Qué trabajo? Bueno, primeramente, si se han hecho cordones de seguridad, en todas las áreas cercanas, evitando que todos los espectadores puedan acercarse, y poner en riesgo su vida, y también, obviamente, hemos estado con la gerencia, y los dueños del supermercado, con sus ingenieros, permanentemente en el comando de incidentes, donde nos han ido informando, todo lo que se encuentra en el super, por dónde van las conductas de gas, por dónde van las conductas de agua, también, para poder aprovecharla, todos los activos que hay inflamables en el interior, todo ha habido, gracias a esta información, se ha podido, también, cautelar la vida, de los rescatistas, que están trabajando, hasta el momento, en el lugar. Perfecto, muy bien, estas son las palabras, del secretario de seguridad ciudadana, de la gobernación, Enrique Bruno, quien indica, sobre los trabajos, que se están realizando, justamente, en este momento, en el lado norte, de lo que es, el centro comercial, Shopping Fidalga, el lado sur, ya está casi controlado, en su totalidad, en este lado norte, están trabajando, de manera ardua, para poder controlar, totalmente, los focos de calor, que se registran, justamente, en este momento, estamos viendo, como es que trabaja, la policía, bomberos voluntarios, y bomberos de la alcaldía, juntamente, con el juez, de la gobernación, de este lado, hace un momento, mostrábamos, unas imágenes exclusivas, como una joven, fue rescatada, mejor dicho, entonces, justamente, de este lado, es que habría sido rescatada, por trabajadores, de una empresa aledaña, y también algunos, transeúntes, que se encontraban, en el lugar, y trataron de salvarle, finalmente, con una escalera, lograron bajarla, desde el segundo piso, desde la terraza, del shopping Fidalga, en las imágenes, déjeme decirle, Caterine, que estamos viendo, el trabajo arduo, que están realizando, las personas, en conjunto, como lo decía, Enrique Bruno, con los técnicos, del shopping Fidalga, quienes están dando, la información, de los puntos, estratégicos, donde tiene que sofocar, los incendios, y cuáles son los peligros, por donde están, los conductos de gas, de gas del aire acondicionado, y otros elementos, inflamables, esta es la situación, en lo que es, el lado norte, del shopping Fidalga, quiero mostrarle, por favor, quiero que me acompañe, la cámara, a este lado, este es el surtidor, que se encuentra, justo enfrente, del shopping, del shopping Fidalga, el surtidor, también ha sido acordonado, y como vemos, también se ha cortado, la energía, en la zona, para evitar, algún tipo, de catástrofe, de otra índole, para evitar, también, que se puedan registrar, algunas otras explosiones, y para precautelar, la salud, la vida, de las personas, que se encuentran alrededor, este es el surtidor, que se encuentra, acordonado, por policía, para que las personas, no pasen, y puedan exponer, su vida, Caterina, esta es la información, que podemos brindarle, en este momento, desde el tercer anillo, externo, de la avenida Banzer, donde se encuentra, el lado norte, del shopping Fidalga, Caterina. Muchísimas gracias, Edmundo, estaremos pendientes, nosotros, para ver, cómo continúa, en el equipo de rescate, tanto bomberos, como la gobernación, sabemos, que ahí han cortado, la electricidad, en la zona, y estaremos nosotros, atentos a este tema, gracias Edmundo.